Ahora, yo sí escuché al señor Tyler que él quería renovar el personal médico, traer más médicos por acá. ¿Ah, sí? Sí. No, mentira, ¿en serio? O sea, ¿nos van a dar todos los nombres de la junta directiva del holding? ¿Todos? No, no, no. Hermano, por supuesto que eso me sirve. O sea, si yo tengo esos nombres puedo rastrear el desfalco que hicieron a la Ginger Society. Jamás realizaría una maniobra en donde ponga en riesgo la vida del paciente. Y una maniobra que estuviera por fuera de la guía de la práctica latina. Es decir, doctor Rojas, si un paciente se encontrara en riesgo, ¿usted abandonaría los procedimientos regulares para salvarlo? ¿Qué es este tipo aquí, Rodrigo? Lo siento mucho, pero el consorcio compra el periódico. Enfermeras a las 9 por Telemetro.